Yo soy la dueña de tu alma y de tu cuerpo no aguanto este deseo acércate a mi Bailemos juntos bajo el cielo y las de cerca todo mi cuerpo se está brigando con tu calor Y bailemos juntos bajo el cielo y las estrellas me descontrolas de lo que haces me matas Con tus palabras y tu mirada de obsesión Yo soy la dueña de tu alma y de tu cuerpo no aguanto este deseo acércate a mi Yo soy la dueña de tu alma y de tu cuerpo no aguanto este deseo acércate a mi Yo soy la dueña de tu cuerpo no aguanto este deseo acércate a mi